Continuamos de nuevo en la mañana por acá, por la mega, ahora pienso una cosa, yo sé que hay muchísimo más por comentar sobre el anuncio, el discurso de la noche de Nicolás Maduro, pero estoy reservando porque nuestro invitado de hoy en el programa es Nicolás Maduro, hoy es nuestro invitado acá, de nuevo en la mañana, nos comunicamos temprano con su manager, no nos responde, pero sí sabemos que es nuestro invitado de hoy, entonces él viene acá a comentar su discurso con nosotros y va a ser una entrevista muy amable, muy cordial y muy divertida, como la transmisión de ayer. Ahora, Nicolás viaja hoy a Bolivia a la toma de posición, de posición, esa también porque hay que tener cierta actitud antes de ese cambio. Es correcto, a la toma de posesión de Evo Morales, Nicolás viaja para allá, de ahí sigue a no sé dónde para luego volar a donde sea y regresar algún día. Y a Panamá después. Esa es el itinerario de vuelo. La primera parada es en Bolivia, luego la siguiente parada es donde sea, de ahí se dirige a algún lugar y la fecha de regreso es algún día, es la hoja que nos... No, la fecha de regreso es Dios sabrá cuándo. Dios sabrá cuándo, Dios proverá. Dios proverá. Dios proverá. Ahora, hay que reconocerlo, ayer el propio Nicolás lo dijo, las circunstancias, el descenso en el precio del barril de petróleo es dramática. Los venezolanos estamos viviendo tiempos complejos, económicamente hablando, y con la peladera que tenemos en este país, a mí no me extrañaría en lo más mínimo que Nicolás le regale a Evo la espada del libertador que le devolvió a Putin. Oye, dijo, mira, mira lo que te traje, y Evo... Yo tengo otra espada. ¿Cuántas tiene, Evo? Tenía una, se la robaron. Votó una. Chávez le dio otra. Y esa no sabemos si toda la tercera. Sería la tercera. La entrega de la presidencia... Hoy es el acto, creo. Hoy mismo es el acto. Sí, creo que sí. La entrega de la presidencia de Evo Morales a Evo Morales. Es lo que en la política se conoce como un yo con yo. Así lo llaman. Ah, bueno, el famoso... El mundo político lo... Sí, porque ella fue una ceremonia indígena en Tiahuanaco, en Bolívar. Ah, muy bonita ella. Sí, y hoy es la oficial y tal. Muy bonita la ceremonia de ayer. La gente de Tierra, Viento y Fuego amenizó la fiesta. Sí, te digo una cosa. Nicky Minaj estuvo... Genial. Genial, increíble. Genial. Genial. Mover ese cuerpo así a 4.000 metros de altura y quede la cara. Sí, ahora fíjense una cosa. El presidente saliente, Evo Morales, advirtió al presidente electo Evo Morales que espera que la transferencia en el mando sea breve porque quiere irse de vacaciones. Hashtag Cantinfladas 2015. 15. Yo le advierto a Evo Morales. Dime, Evo Morales. Mira, Evo Morales, te voy a decir una cosa. Cuéntame, Evo Morales. Te escucho. No te burles de mí, Evo Morales. No, Evo Morales. Pero déjame hablar, Evo Morales. Algunos consejos para su mandato, pues. Evo Morales. Evo Morales es un tipo que tiene una sonrisa, pero hermosa. Exactamente. Preciosa. Y rompe lo que come. No hay dentista que se le para enfrente. No, vas a creer. Evo Morales. El terror de los dentistas. Evo Morales. Acaba tres fresas para Tañón Muñón. ¿Qué me dice Nicolás Colmillo? Oh, 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 oh. Oh. Mira, entiendo que José Rafael nos tiene unos comentarios bien divertidos. Claro que sí, mira, chicos. Ayer, oh, no te imaginas lo divertido. Ajá. Mira, ayer, bueno, por supuesto, esto es súper importante. La memoria y cuenta. Y hay unas premiaciones. Yo me trae las premiaciones. Unas premiaciones ayer. Sí, una alfombra rosa. Yo me di cuenta. Lo que pasa es que fue muy tarde. El momento que Nicolás agarre y dice, bueno, esperen, esperen, esperen un momento. Pues no se vayan todavía. Revisen debajo de sus asientos. Allí hay un litro de leche. ¡Ah! 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 ¡Cotillón! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué papaya! Yo estoy esperando el grito. Un grito que Nicolás de Pichirre. Un grito como ¡Arriba, satrame las congas! Sí, sí. No, pero estas son estas premiaciones, unas premiaciones digamos al event, al magno-evento. Yo te pregunto a ti con todo el temor del caso. Sí. Con todo el miedo que me da tu respuesta. Yo lo sé. ¿Qué le pasaba a Sotorrojas ayer? Que tenía esa cara. Bueno, justamente voy a hablar de eso porque, bueno, se ganó un premio Sotorrojas. ¡No! Sí, sí, sí. Sotorrojas se ganó un premio. No tienes... Pome ahí la... Rocco Pirillo no va a tener material. No, no, no. Sorry, Rocky. Por favor. Y tiene música. Tiene música. Tranquilo, yo lo asesoré. Sí, tengo música para la prevención. Fíjate. Sotorrojas ayer, ¿verdad? Luego de la memoria y cuenta, ha recibido una cuantiosa, digamos, una cuantiosa oferta por el papel de OV2. O sea, el... El viejito de OV. El abuelo de OV. El abuelo de OV. El parecido de Sotorrojas con el abuelo de OV. Asombroso. Impresionante. Sí, sí, sí. Y además que ahorita quieren hacer la OV2, refiriéndose a la inflación venezolana. ¡Ay, buena al! Cuando tú dices OV2, me da la sensación de que estás hablando de otro tipo de cambio. Puede ser. También puede ser. El OV2. No, y le van a permitir... Porque el OV1 funcionó muy bien, pero funcionó también que nos inventamos el OV2. ¡Claro! Y fíjate... Fíjate que le van a permitir conservar parcialmente su nombre. O sea, se va a llamar Sotop Rojas. ¡Ah, qué bonito! ¡Sotop Rojas en la película! ¿Sotop no es un juego de palabras? Hay un juego de palabras. Sí, Bolívar con unos globos de colores subiendo. Ahora fíjate, mejor guión alternativo. Esto fue una cosa que me impresionó muchísimo. Plena memoria y cuenta. La gente enardecida. No, no, no. Este es otro. Este es guión alternativo. La cosa de la gente viendo la memoria y cuenta toda la cuestión. El Twitter enardecida. Todos felices. Todos felices. Maravilla. Y de repente me pongo a revisar el Instagram a ver qué consigo y me encuentro con una foto de Sumito. ¿Sumito? No, Sumito con unos pescados en una arena y en una playa. Ah, Sumito. Y Sumito pone, en este instante, haciendo unos corocoros al carbón. Yo dije, bueno, Sumito no anda viendo la memoria y cuenta. Pero Sumito andaba en otra cosa. En otra nota. En otra nota. Bueno, la alguna estaba viendo, pero es su manera de lidiar con... Claro. No precisamente con la fantasía, diríamos. Exactamente. Con la ficción. Ahora, fíjate. El mejor guión, Contradicción. Que esto fue un premio muy peleado. Los jueces después de la memoria y cuenta estuvieron, digamos, discutiendo horas con esto y finalmente se lo lleva Nicolás, que fue el protagonista. El guión, Contradicción. Sí, el guión, Contradicción. Que no es Contradicción. No, Contradicción no. Contradicción. Ni Contradicción tampoco. Tiene que ver con dicción. Sí, sí, sí. Usted tiene el odio sucio. Se puede estar escuchando perfectamente bien lo que dicen. No, no, no. El guión, Contradicción. A ver, como mejor guión, Contradicción. Te escuchamos con atención. No nos hace falta el ingreso de la gasolina. Bueno, claro que nos hace falta el ingreso, pero no estamos desesperados. Ahí está. Sí, sí nos hace falta, pero no nos hace falta. Y abrí comillas y cerré comillas. Pero claro, no nos hace falta, pero sí nos hace falta. Pero sí, pero no. Sí, pero entiendo. Pero no hay desesperación. No había competencia. El premio era para él. Pero no hay desesperación. Exactamente. No volverá. Hay más categorías. Por supuesto. ¿Me entiendes como lo dijo Jaime? No tiene nada para el autosuicio. No, el autosuicio no tengo nada, pero tengo mejor maquillaje. Mejor maquillaje de efectos especiales. Sí, sí. Estaba muy peleado entre Tarek Williams Saab y Merentes. Tarek Williams Saab estaba, bueno, pues, bastante maquillado, tiene un tatuaje, etcétera. Pero Merentes se puso, bueno, se le podía ver el pelo, su pelo color blanco, caballo del escudo nacional, y su bigote negro, barril de petróleo a 40. Qué bonita. Pero una cosa, tú estás sugiriendo, tú estás sugiriendo que Merentes es hijo del potro, el potro, el mexicano. Don, ah, no, porque es de don Vicente Fernández. Sí, porque está el don Potro Álvarez. Don Potro Álvarez, don Potro Álvarez. Sí, don Potro Álvarez. Recuérdate una cosa, tú tienes que recordar que Vicente Fernández, un momento que dijo, ya está, suficiente, mi cabello negro, ya, yo acepto mis canas y tal, y de pronto se dejó la cara, pero el bigote seguía siendo de un negro intachable. Bueno, pero Merentes, este es lo mismo, pero el bigote de Merentes no se deja morir. Es una cosa que dice, yo no me voy a ir a lo blanco, yo me sigo poniendo negro. Bueno, y está ahí, Merentes riéndose, su bigote en el negro. Que está muy bien. Sí, está muy bien. Ahora, fíjate, el último premio, que es el mejor guión absurdo, que de verdad también se lo lleva el protagonista a la noche, Nicolás. Y no estaba ni siquiera nominado en el Jarabolas del Ocho, el que estaba... Ese no estaba nominado, pero... El que estaba comentándolo todo. No, no estaba nominado, a mí me... Oye, porque ese muchacho queda de algo. De verdad, pero el esfuerzo que hizo... Bueno, justamente. El guión al mejor esfuerzo que hizo, así se llama. Pero fíjate, este último guión, que es ya casi un guión de comedia. Fíjate lo que dice la frase. Esta frase fue la que ganó. Ponme el redoble. Mira. Venezuela es la joya de la corona para el imperio. Abro comillas y cierro comillas. Voy a repetir otra vez. Venezuela es la joya de la corona para el imperio. Porque aquí fue donde se empinó Bolívar. Yo digo, bueno... ¿Dónde qué? Donde se empinó Bolívar. ¿Se empinó? Sí. Yo digo, pero se empinó. ¿Bolívar se empinó? Se empinó. Me imagino que es pararse de puntito. No, no. No sé. Yo no entiendo que... Lo que pasa es cuando uno se viste de pino. Ah, o sí. Estoy empinado. No sé. Me parezco un pino. Y creo que tampoco es... O cuando te pasas con Gaby. Ah, el pino. Gaby, el pino. Anoche me empiné. Ah, claro. Oye. Oye. ¿Bolívar se empinó? Sí. ¿Qué es eso? 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 Mira, mira. Es algo como Capuzqui Capubul, pero en español. Pero en español. Además que ni siquiera es un motivo. Porque fíjate, dice, Venezuela es la joya de la corona para el imperio. Porque aquí fue donde se empinó Bolívar. ¿Qué tiene que ver? Se empinó, pero no entiendo. Independientemente de qué. Bolívar se empinó. ¿A costa de A? No sé. Estoy tratando de recordar en qué momento Bolívar se puede haber empinado. Bueno. Porque en la peli no se ve. No. Tal vez durante la campaña Admirable. Cuando venían remontando puestas que eran de un ángulo de escalada. Claro. Se empinaba para subir mejor. El mercado. Sí, mira, ya va a Bolívar. Está como empinado. Sí. No lo, no. No lo sé. Es que yo no tengo idea de lo que estaba hablando. Bueno. Desde que comenzó, ¿ah? Sí. Y estos fueron los premios, chicos. Muy bien. Felicidades. Gracias a Dios. ¿Has logrado conquistar un día más de trabajo en la mesa? He logrado. Así se logran los cambios. Día a día, José. Yo trabajo por tu amor. Quiero que lo sé. Y tú lo sabes. Te empinas. Y tú lo sabes. Otro té de camomila. ¿Camomila? Camomila, no. Puede ser. Camomila, cannaval. De camomila, claro. Ok. Acá voy a poner en riesgo de nuevo tu permanencia en este espacio. Son las 7 y 33. Oye, vamos a contar mentiras. Llegó el segmento pensado y concebido exclusivamente para aquellos que aún se chupan el dedo. Así es. Vamos a contar mentiras. Del tamaño de una catedral. De las que nos salta un venado. Mentiras. Mentirotas. ¿Mohj**es, pues? Vamos a contar mentiras. Hola, ¿cómo están? Buenos días, Vale. Les habla Julio Cobero. Mentiroso. Mi tómaro, como ninguno. No tengo padrón. Después, claro. Tengo mis límites. Que yo te lancé una como. Las colas de los automercados están infiltradas por hijos de papá. No llegó a tanto, pero sí te puedo decir una cosa. Mira, la gira por los países petroleros fue victoriosa. Tan victoriosa que tuvo que maiketía el lugar de carritos para las cargas de la paleta. Me dieron un autobús. Llegó el segmento pensado y concebido exclusivamente para aquellos que aún se chupan el dedo. Así es. Vamos a contar mentiras. Del tamaño de una catedral. De las que nos salta un venado. Mentiras. Mentirotas. En De Nuevo en la Mañana.